buenas como también espero que esté yendo bien y hoy quería contarles básicamente que tengo un micrófono nuevo ayer en el directo se vio un poco y pero de hecho de hacerle en el directo cuando estoy haciendo directo todavía no lo había configurado muy bien entonces había un ruido unas cosas ahí pero bueno ya lo confirmé mejor y en este caso este vídeo que se están viendo ahora lo estoy grabando con este micrófono detalle obviamente que es que tiene un post procesado bien un pre procesado particularmente que es una serie de filtros en el filtro particularmente es una puerta anti ruido un compresor y una ganancia bien una ganancia de más 5 decibeles y un filtro ruido sin un filtro de y una compresión para que él no haya tanta tanta variación en las no fluctúe tanto la voz bien sino que suena más bien pareja el micrófono en cuestión es un gsm pero g110 bien es este que estoy terminando aquí en el envío perdón el paquete vale 45 dólares bien que incluye el micrófono el capuchón el shock man que es el araña que se están viendo ahora y el cable bien es un cable de unos tres metros más o menos y tiene la condición canon de un lado y otro lado tienen la conexión rsa perdón o sea club de 2 con 3.5 bien bien es un micrófono que no no necesita alimentación phantom bien por lo tanto lo que están están viendo en realidad que por más que parezca un micrófono de consuelos realmente es un micrófono del tipo el trek bien que trabaja funciona a 5 volt bien debo reconocer que es un micrófono de tres que tiene un sonido bastante bastante bueno bien estoy grabando a través de una interfase bien que trae también en el kit trae una interfase de sonido pero es una típica de la fase de sonido es usb bien que tiene entrada y salida nada más bien que igualmente debo reconocer que suena bien pero o sea la interfase suena bien pero tiene un pequeño detalle es que están muy cerca los dos conectores por tanto de hecho si pongo el micrófono no puedo poner el auricular por ejemplo porque están muy pegados bien entonces está empezado para claro si ponemos un actor pequeñito seguramente sí pero los conectores de una calidad más o menos promedio son un poquito más gordos entonces cuando están juntos no se puede bien y bueno en lo que tiene que ver con lo que venía el empaque salido particularmente venía en esta cajita esta caja bien que la caja nos serviría como maletín también particularmente a guardarlo porque se fijan tiene adentro un terropol bien ahí tienen ahí lo que están viendo es lo que lo único que queda y es la bollita en ese adaptador que lleva para algunos en algunos en algunas jirafas expresas un adaptador de un pase fino a un pase de un pase grueso que es el que tienen aquí ahora un poco más pequeño más fino bien pero en general funciona con este que está puesto ahora bien esto que están esto que tenemos acá abajo no viene con el micrófono sino este particularmente lo posee yo bien porque es un claro esto es un pie bien son pie de un pie de micrófono pero un bien micrófono dinámico bien pero bueno en este caso es por el hecho de que yo quiero que no tenga escala no haga ningún tipo de escala entonces estoy agarrando lado estoy utilizando que tiene la montura y lo estoy usando esta forma si ustedes ven que estoy agarrando de una forma extraña del micrófono es porque es un micrófono tipo de cardioide y el mercado de particularmente toma solamente de este lado bien o sea la cápsula está aquí enfrente y solamente toma este lado bien después de los costados y de atrás toma pero en menor en mente menor en menor frecuencia o sea un poco menos bien vamos a ver una cosa vamos a girarlo ahora estamos hablando bien y estoy a la misma instancia y hay un poco de pérdida sonido bien ahora vamos a poner diferente vamos a ponerlo allí de frente y van a ver que también se está escuchando su amigo voz pero no es la misma calidad que como estaba bien entonces en este caso es un micrófono que hay que tomarlo de esta forma estemos bien yo este momento lo tengo una instancia relativamente corto de menos 20 de centímetros pero de hecho abriendo un poco de ganancia podrías o sea subiendo un poquito la ganancia puedes separarlo un poco ahí por ejemplo ahí yo lo tengo a unos 30 35 centímetros más o menos y se sigue escuchando bien todavía pero seguramente está tomando bastante de ruido ambiente y puedo abrir un poco más también un poco más y cuanto pero particularmente cuando más sea cuanto más me alejo de la fuente con el micrófono más tomar ruido ambiente y si no si no notan la calidad del sonido no es la misma a mayor distancia entonces la distancia ideal sería esta más o menos sería esta bien en lo que tiene que ver con la construcción del micrófono es bastante buena bastante decente lo mismo que la araña la araña tiene dato la impresión de que no es plástico sino que es una especie de aleación económica algo barato no porque realmente todo completo de conjunto vale 45 dólares por lo tanto no pienso que sea de alumn debe ser aluminio o algún tipo de aleación bien liviana bien no creo que sea de un material mucho más mucho de mejor calidad bien en cuanto a lo que tiene que ver sobre eso como está bastante bien yo tocando esto de aquí simplemente lo abriría y podrían poner el micrófono bien el capuchón este particularmente me parece no me parece muy bueno particularmente pero en cierta forma me limpia un poco el sonido un poco no demasiado pero limpio un poco el sonido y o sea la voz suena mejor con este capuchón bien seguramente lo ideal sería ponerle un seguramente es un fendel de pop para más que nada para ver ya con este tipo tendría la distancia bien yo a dónde está el filtro de pop yo más de ahí no pasaría bien no me cerrar quería mucho el micrófono tampoco aunque particularmente ya le digo estoy utilizando el micrófono con una pequeña una pequeña garancia para que se siga escuchando bien bien para que se escuche fuerte bien poca cosa más que contarles el micrófono suena bastante bien tiene una buena calidad tiene una calidad sonido bastante buena estoy probando ya una a grabar algunas voces o sea grabar yo y dentro de todo suena bastante bien el único detalle que tiene malo ya le digo que es el hecho de que no es un condensador no es un micrófono con sabores es un micrófono electric bien hay personas que consideran que los de 3 también son tipo de micrófono con sabores pero el detalle es que no tiene la misma definición la misma fidelidad un micrófono electric que un micrófono con sabores bien el detalle también el detalle de salidos es que el rango de frecuencias es un poco menor que un micrófono con sabores bien micrófono nosotros tienen un rango frecuencia de entre 30 de perdón entre 20 hertz y 20 kilohertz este micrófono particularmente tiene un rango de frecuencias entre 30 y 20 mil kilohertz bien o sea una respuesta la respuesta en graves muy vamos a notas muy graves no sería igual que un micrófono con sabores y tampoco particularmente el hecho de no ser un micrófono de con sabores es que no no es tan sin no tiene no es tan sensible y no es tan quisquilloso como sería un micrófono de sabores realmente bien en este caso es un micrófono que tiene bastante un sonido bastante bueno bastante decente pero no llega a ser un micrófono no sé hacer un micrófono de con sabores tampoco es un micrófono micro bien porque la bobina particularmente es una bobina de mejor calidad que un micrófono dinámico bien tiene un mejor rango respuesta bien en general yo tengo un micrófono dinámico y he probado varios micrófonos dinámicos y por lo general yo siento que éste tiene en cuanto a lo que es rango de frecuencias es un poquito mejor bien siempre tomando en cuenta con rangos similares no seguramente si no es un sur de 300 dólares que los hay dinámico va a tener mejor mejor calidad de sonido que esto que vale 45 dólares en un pack bien o sea particularmente este micrófono que estaría contando más o menos unos 20 25 dólares supongo yo porque entre el cable y el shock mount ahí irían el resto de los otros 25 dólares saldría eso el shock mount y el cable bien y poca cosa más cosa poca cosa más que agregar vale la pena si yo pienso vale mucho la pena y yo estuve probando y particularmente me gusta y el hecho de que a día de hoy puedo mejorar el sonido de se puede mejorar bastante sonido de mis grabaciones bien yo pienso que para grabar voces estaría bueno o sea para para raperos para para vocalistas grabar algún instrumento acústico también pero yo pienso que para un instrumento acústico lo mejor sería un micrófono de mejor calidad pero serviría serviría bien y particularmente para grabar algún amplificador tipo cosas por ejemplo para grabar una guitarra eléctrica en la salida del micrófono bien en la salida de particularmente la salida de la usina bien podrías ponerle este y podrías grabar y sonar bastante bien dentro de todo sonido bastante bien obviamente conlleva una cierta edición pero cualquier micrófono decente incluso ya vería edición bien en la única forma de que tú no tendrías que editar un micrófono es grabando una cabina bien si tú estás grabando una cabina donde está aislado totalmente de ruido ahí si no tienes que editar nada pero siempre o sea mientras que tú estés en un lugar donde hay sonido ambiente donde ruido ambiente siempre vas a precisar algo de edición siempre vas a precisar de edición o poner algún filtro de en este caso como yo dice que es poner unos filtros a la entrada del micrófono bien entonces y bueno esto más o menos sería todo ahora sí nos vemos en la próxima espero que les haya gustado el detalle y es que le voy a dejar aquí abajo un enlace para un vídeo de un minuto nada más en donde yo es una comparativa está en oculto bien o sea no lo van a ver en donde yo hago la diferencia entre el sonido editado que es como usted está escuchando ahora y el sonido sin editar el sonido en crudo prácticamente bien y ahora sí esto sería todo nos vemos en la próxima